Y en las noticias económicas del día, el día de ayer, la Comisión de Economía dictaminó un proyecto para aprobar la reprogramación de las deudas de los empleadores a las AFPs. Hay alrededor de un millón de trabajadores que se han visto perjudicados porque sus empleadores no han pagado las cuotas que han debido pagar a las AFPs y la Comisión de Economía ya ha previsto, para el próximo año que se vea en el Pleno este tema, que reprogramaría deudas hasta junio del 2010 para todas estas empresas, todas las deudas pendientes que tuvieran hasta esa fecha, siempre y cuando paguen los dos últimos meses desde el momento en que entre en vigencia esa nueva ley que se proyecta tener. Hay otro tema con respecto a la Comisión de Economía que se debatió justamente sobre el tema de las AFPs y es que hay mucha gente que se ve perjudicada, muchos trabajadores perjudicados, por el tema de que sus empleadores no pagan el seguro. Entonces cuando tienen un accidente o mueren, tienen el perjuicio de que no se les puede indemnizar, el seguro no se puede indemnizar porque hay atrasos en dichos pagos. Hay congresistas dentro de la Comisión que han dicho que de repente lo que se podría hacer es un fondo donde las empresas y o las AFPs puedan tener dinero para poder solventar a estas personas cuyos empleadores no han pagado los seguros para que puedan ser indemnizadas en el caso de accidentes o de muertes. Otra noticia interesante.